Hola, ¿cómo están? Bueno, miren, hoy vamos a preparar unos chilaquiles verdes. Aquí tenemos estos ingredientes, miren. Estos son seis chiles jalapeños que tenemos aquí. Tenemos seis tomatillos verdes y dos tomates rojos, miren, aquí están, ¿eh? Es un trocito de cilantro. Tenemos un pedazo de cebolla y tres dientes de ajo. Es que está uno chiquito ya. Están saliendo que viene ahí uno pegadito y pues tengo que usarlo porque está chiquito. Y tenemos aquí tres chiles poblanos, miren, ya están aquí tatemados. Vamos a limpiarlos y vamos a, esto vamos a ponerlo a cocer. Aquí tenemos queso, pues no sé, es queso el necesario, tortillas y aceite también el necesario, ¿eh? Bueno, es una receta muy fácil también, miren. Vamos a poner a cocer los tomates, todo esto porque, miren, ya está el agua hirviendo. Ya vamos a agregarlos, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, miren, vamos a agregar los tomates, los tomatillos que están aquí también ya listos, limpiecito todo, ¿eh? Vamos a agregar aquí los chiles, la cebolla y los ajos. Entonces, el cilantro, pues ese, este, vamos a molerlo, a licuarlo cuando ya vayamos a moler nuestra salsa, ¿eh? Bueno, vamos a esperar a que se cosa esto. Mientras se cose esto, vamos a freír las tortillas para hacer nuestros chilaquiles. Bueno, miren, vamos a partir nuestras tortillas y, pues ya es a gusto de ustedes también, ¿eh? Yo primero parto así la mitad y luego ya las voy, las voy cortando así para que no me queden ni muy grandotas, ni muy chiquitas, ¿eh? Miren, así, vamos a partirlas, ¿eh? Y las tortillas, pues ya va a ser también a gusto de ustedes que tanto, que tanto chilaquiles quieran preparar. Miren, eso voy a partirlos, ¿eh? Bueno, miren, aquí tenemos ya el sartén con aceite, ya está caliente para comenzar a freír nuestras tortillas. Y vamos a comenzar. Yo, este, partí 20 tortillas, ¿eh? Voy a estar friando así de poquitas para que se nos frían muy bien. Y luego las vamos a ir reservando, ¿eh? Vamos a ir reservándolas para ahorita que ya esté el chile listo, que ya esté cocidito todo. Bueno, miren, ya están estas, ya están bien crujientes. Ya las vamos a retirar de aquí. Vamos a ir a agregar más, ¿eh? Bien, así vamos a estarlas reservando. Aquí tenemos un plato con una servilleta absorbente para agregarles aquí. Y así vamos a hacer todas estas tortillas, ¿eh? Ahorita les muestro. Ahorita les sigo mostrando para que no se me vayan a quemar estas tortillitas. Vamos a agregar más, pues tenemos que hacer así de poquitas en poquitas. Y, bien, aquí ya estamos terminando de freír nuestras tortillas. Le vamos a moler el chile también. Aquí están. Están bien crujientes. Pues así se deben de hacer estas tortillitas para que no nos queden muy aguados los chilaquiles. Aunque de todos modos, ¿verdad? Ya después ya se hacen aguaditos, pero de primero, pues, sí se los come uno a gusto. Bueno, miren, pues, aquí tenemos ya el chile para molerlo. Vamos a agregar los poblanos aquí. Pues esto para que nos quede verdecito, porque, pues, ahí lleva tomate, ¿verdad? Ya saben que cambia el color. Vamos a agregar el cilantro también aquí. Vamos a agregarlo. Y vamos a moler. Bueno, miren, aquí tenemos el sartén con poquito aceite. Vamos a guisar cebolla. Y luego ya enseguida vamos a guisar la salsa que ya tenemos aquí molidita. Miren, esta es la mitad de una cebolla. Vamos a agregarla aquí. Vamos a guisarla. Y luego ya vamos a guisar aquí mismo la salsa, ¿eh? Bueno, es que en este sartén vamos a hacer nuestros chilaquiles. Bueno, miren, ya está guisadita la cebolla. Vamos a agregar la salsita aquí, que ya está aquí también. Vamos a guisarla. Vamos a guisarla. Y aquí vamos a poner sal. Y vamos a poner una cucharadita de consomé de pollo, ¿eh? Ya saben que es al gusto de ustedes. Si no les gusta el consomé, pues, no le pongan. Agarre muy poquita sal, miren. Vamos a poner una cucharadita de consomé de pollo. Miren, vamos a poner una cucharadita de consomé de pollo aquí. Y vamos a esperar a que comience a hervir. Miren, vamos a reservar aquí poquito del que ya está aquí guisadito. Vamos a reservar poquito para, si ahorita que agreguen las tortillas, pues, que no nos vaya a quedar muy aguadito. Si le falta, pues, le vamos a agregar, ¿eh? Y aparte también lo hago porque ya después, si nos quedan para el día siguiente, pues, ya están muy secos. Y pues, ya le agregamos esta misma salsita. Miren así, con eso. Vamos a agregar ya las, miren. Esto lo reservamos por si nos quedan para otro día, pues, almorzar unos chilaquiles. Y pues, le ponemos ya más caldito. Bueno, vamos a agregar aquí ya las tortillitas, que aquí están ya listas, miren. Vamos a agregarlas. Vamos a agregarlas aquí. Vamos a agregarlas todos aquí. Miren, ahorita parece que están así muy, muy caldositos, pero ahorita absorben y luego ya nos van a quedar bien, ¿eh? Bueno, a mí me gusta dejarlos así. Ahorita aquí ya nada más vamos a agregar el queso. Y luego vamos a tapar para que ya van a estar listos estos chilaquiles verdes, ¿eh? Miren, aquí vamos a agregar el queso. Este es queso asadero, este no es queso del que yo uso. Entonces, este se funde muy pronto. Y pues, nada más lo vamos a poner y vamos a apagar, ¿eh? Porque ya, aquí ya hirvió poquito, entonces ya vamos a, nada más lo vamos a agregar y vamos a apagar porque se funde muy pronto este queso. Y pues, ustedes pueden usar el queso que gusten, ¿eh? Ya voy a apagar aquí. Bueno, pues ahorita les muestro, ¿eh? Bueno, miren, pues aquí están nuestros ricos chilaquiles verdes. Miren, aquí tenemos crema y unos frijolitos aquí, miren, también muy ricos, ¿eh? Espero les guste esta receta, la preparen, me comenten. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias a todos los que comparten mis videos. Le dan like a la página y se suscriben. Cuídense, Dios me los bendiga todavía a todos y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.